MÚSICA 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 Las colonias del rey van a ser independientes. Quizás. Nunca debiste decir eso. Tengo la orden de arresto. ¿Sabes lo que es la Inquisición? ¿Lo sabes? Le juro que voy a consagrar mi vida por la independencia de América. Pero entonces sí hubo traición general. Miranda es un hombre con talento. Eso lo hace peligroso. Usted me sorprende. Literalmente me cautiva. Esto es inaceptable. Yo como representante del rey de España no puedo estar sentado en la misma mesa que un traidor. Le voy a quitar la joya de la corona del rey de España. Colombia. Comprendo y entiendo que esta es una cortesia expulsión de los Estados Unidos. Nosotros le vamos a ayudar. Ya hemos reunido cierta cantidad de dinero para su manutención en Londres. Ese muchacho es un traidor. Viene con mañas. Salim sabe que en algún momento ese muchacho te va a hacer mal. Ya te vas a escapar. No lo dejes volver. Yo sé lo que hago, Salim. Ese muchacho no me va a traicionar. Ese muchacho no me va a traicionar. No, no. Perdón. Esto mor sea. No, no, no. No, no, no. No, no, no. He dudado, padre. ¿Por qué? Porque ese hombre es un demonio. Me confunde. Habla de una manera que me hechiza, padre. Te hechiza. Dime más. Habla. Habla con cuenta su historia, padre. Y a veces creo que es un hombre bueno. Miranda es un hereje. Es un gran hombre, monseñor. Una escoya. No te dejes engañar por el blasfemo. Te lo advierto, muchacho. Tienes una misión. Pues cúmplela. Gánate la confianza de Miranda. Y tráeme las pruebas que te pedí. Quiero verlo en la hoguera. Ya todo está hablado. Lo haremos por la noche. Este es tuyo, Miranda. Tomá. Shh, Miranda. Podemos irnos a los guardias. ¿De qué te ríes? Ah, qué ironía es a mí. Yo juré que jamás me pondría un uniforme. Que no fuera el del ejército de Colombia. Jamás un uniforme del rey. Pero tienes que hacerlo, Miranda. Tenemos que escapar. Don Francisco. Cultura la mano. Buenas tardes, general. Aquí estoy como usted lo ordenó. Traición. ¿Sabes lo que es la traición, muchacho? ¿Lo sabes? ¿La traición, general? La traición es un... El hilo de la historia. El hilo de la historia, general. Escribe. La historia de la raza humana puede contarse uniendo eslabones de traiciones y mentiras. Todos quieren engañar a todos. Miranda, tengo que salir a comprar, a hacer cosas. La diplomacia, muchacho. No es más que los hilos de esa cadena de traiciones. ¿Recuerdas cuando te comenté que Smith y Thornburg me advirtieron que Bernardo del Campo estaba detrás de mi cabeza? ¿Lo recuerdas? El rey me traicionó y su brazo, la Inquisición. Lo primero que hizo Bernardo del Campo fue invitarme a cenar a su casa. ¿Te das cuenta, muchacho? El cazador invitando a cenar a su presa. Traición. Excelencia, el coronel Miranda. Bienvenido. Coronel nos honra con su presencia. Yo soy Bernardo del Campo, representante de su majestad del rey de España ante el gobierno inglés. Muchas gracias, su excelencia. Pero me extraña mucho su invitación. Me imagino que usted está al tanto de lo que pasó en Estados Unidos. Y me imagino que tenerme aquí le traerá graves problemas a usted. Agradezco su preocupación, pero le garantizo que lo sucedido en Estados Unidos no se repetirá. Aquello fue un error. Ahora, disfrutemos de algo en whisky a escocés. Brindemos. Por el rey. Por Escocia. Miranda, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo español? Me invitó a un escocés. Miranda, por alá, esa gente quiere hacerte mal. Te quiere matar. Yo lo sé, Salín, lo sé. Pero se van a quedar con las ganas. De cualquier modo, nada hacemos aquí. El primer ministro no me va a recibir. Así que nos vamos. Nos vamos a Europa continental. ¿Va a ir? ¿Va a ir? ¿Vo a ir? ¿Vo a ir? Si, se va a ir a la tarda. La tarda. ¡Vámonos de aquí, Miranda! Tranquilo, Salín. ¡Cálmate! ¡Van a presarte! ¡Van a matarte! ¡Bravo! ¡Van a matarte! ¡Va a matarte! ¡Vos es el comto de Merov! ¡Comto de Merov, chevalier de Libonía! ¡Comto de Merov, chevalier de Libonía! ¡Buen viaje! ¡Gracias! A parte del pedido que hice, quiero todo lo que tenga de Locke. Lo prefiero en ruso, sino en francés. Muy bien. De inmediato se los consigo. Regreso un momento. ¡Rainal! ¡Mirana, por aquí está! ¡Mirana, tú no vas a comprar todo eso, ¿verdad? ¡Claro que sí, Salín! ¡Por eso estamos aquí! ¡Mirana, no tenemos... ¡Mirana, no tenemos dinero! ¡Falta dinero y tú te lo gastas comprando papeles! ¡El poco dinero, compras papeles! ¡Papeles no, Salín! ¡Libros! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Mirana, está mal de la cabeza! ¡De la cabeza! ¡Mal! ¡Mirana, aquí los tengo, señor! Además, le conseguí otros libros en ruso también. Muy bien, gracias. Quiero este mapa. Muy bien. Este de acá. Y... ¡Esto! ¡Muy bien! Salín, paga la cuenta. Me dice el señor a nombre de quién debo cruzar la nota de venta. El conde de... Amindra. Jean-Baptiste Amindra. Amindra, señor, sí. Amindra. ¿Y dónde quiere el señor Amindra que le envíe los libros? A la Rusia de Kiev. Pero usted mintió, general. Usted mintió muchas veces. Dijo ser un conde cuando nunca lo fue. Engañó a gobiernos, a presidentes, a monarcas. Y yo no lo entiendo, general. Yo... Yo no entiendo cómo hizo para engañarlos a todos, ¿eh? Es cosa del demonio. Usted los hechizaba. Logró hechizarlos a todos. Muchacho... Ya te dije que en la diplomacia... Todos engañan a todos. ¿Y la Sarina, general? También le mintió a la Sarina. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Su majestad, reciba usted los más sinceros saludos de su majestad, el rey de España. Así que tú eres Miranda. ¿Y tú, Catalina? Esos dos hombres no han dejado de mirarte. ¿Los conoces? Conde de Seyur francés y embajador de España, Normandés. Grande, yo creo que es mejor irnos de aquí. Salín, no hay que abandonar el campo de batalla antes de dar la pelea. Eso que tú ves ahí es España y Francia dándole el último aliento a una monarquía moribunda. Muy agradable, Miranda. Muy agradable. Muy agradable, граф Miranda. Muy agradable. Miranda, tú entras de esta pelea y esos dos hombres tienen tu cabeza. Miranda, Miranda... ¿A dónde está esta Venezuela? ¿Es en África, verdad? Muy bien. América. Las Indias, América. El Conde de Miranda, permíteme un instante, que sus excelencias quiere conocerlo. Su dareña, para su nos estáis. Buenas. El Conde de Miranda, le presento al Conde de Seyur. Señor, y señor embajador Normandés. Es realmente un privilegio conocerlo. Ya tenía noticias sobre usted, pero nadie me informó de su visita en Rusia. Un placer, señor. Pero de verdad no sabía de la existencia de un Conde de Miranda. Miranda, yo tampoco tenía el placer de saber de usted. Por el contrario, los espías rusos ya sabíamos de la inminente llegada del Conde de Miranda. Gaspada, vre me salite a Sostov. Sus excelencias, toma su lugar en la mesa. Señor, disculpa. Su lugar en otro extremo, por favor. Oh, es una verdadera lástima que no pueda compartir con nosotros el mismo lugar. Me extraña que un Conde no ocupe un lugar cercano a la Sabina. Digamos que el destino me depara un lugar, si no principal, muy pero muy importante. ¡Suscríbete al Conde de Miranda! ¡Suscríbete al Conde de Miranda! ¡Suscríbete al Conde de Miranda! ¿Usted tiene una deuda conmigo? ¡Suscríbete al Conde de Miranda! ¿Dónde está Miranda? Desde el sur del Misisipi, Catalina, hasta la Patagonia. Un gran país, Hispanoamérica. Y un Inca, dos Incas, elegidos por los americanos para construir una América de hombres libres. Eso es lo que quiero. ¿Qué osado eres? ¿Me pides que te ayude a derrocar la monarquía? Siendo yo una monarca. Tú puedes seguir gobernando tu Rusia y el rey de España que gobierne su España. Que sean los rusos y los españoles quienes decidan su destino. Pero el destino de América lo deben decidir los americanos. ¿Qué puede hacer un hombre solo como tú? ¿Quién te va a ayudar en esa locura? Se trata de un imperio, Miranda. La mitad del mundo está en manos de los españoles. La corona te lo impedirá. Te matarán. Si me matan, no impedirán que América sea libre. Es cuestión de tiempo, Catalina. Ya hay levantamientos en las colonias. Los indios, los negros, los pardos, los mismos blancos nacidos en las indias, buscarán el camino de la libertad. ¿La libertad? Ese camino es demasiado largo. Pero es el camino, Catalina. No me importa si muero. No me importa si no vivo para ver el imperio de la justicia en Venezuela, en Lima, en la Ciudad de México. Yo solo quiero trazar el plan y que en los siglos venideros recojan lo que sembraré. América, incluso la propia humanidad, están destinadas a ser libres. Y no hay imperio que pueda detener a la historia. ¿Qué voy a hacer con tanta pasión por tu América? ¿Qué voy a hacer contigo, muchacho loco? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Salín. Salín. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hizo esto? ¿Qué es lo que pasa aquí, don Eliranda? ¿Por qué este altercado? Tú sabes muy bien qué es lo que pasa aquí Me mandaste a matar Tú y tus asesinos golpearon salvajemente a mi asistente Y eso no se va a quedar así ¿Qué orden de qué? No, coronel Eso es una mentira Juro por mi honor que yo no he dado tal orden Tranquilícese, señor Miranda Te puedo dar fe que esos no son los métodos del embajador Normandés Si vuelven a tocar a mi asistente Van a conocer mis otros métodos Yo voy a averiguar quién está detrás de este atentado Y si descubro que fueron ustedes Lo van a pagar ¿Entendido? Déjenlo irse Fuera de aquí todos Vamos, 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 vamos Espacuena, señora, por favor, espacuena Ese imbécil volvió a fallar Pero la próxima vez no nos equivocamos No lo hagas, Normandés Sería demasiado obvio que tú lo mandaste a matar Había mucha gente aquí que lo vio Sigan a todas partes donde vaya Te va a ser difícil Lazarina lo protege No creo que puedas vigilarlo en palacio Creo saber lo que eso significa Tal vez no pueda abrazar tu causa Pero abraza tú la mía He decidido nombrarte coronel del ejército ruso De antemano te agradezco el honor que tienes a bien conferirme Pero no puedo aceptar Estuve pensando seriamente en lo que hablamos Pero me informaron que la Inquisición quiere tu cabeza Entiéndelo, Miranda No tiene futuro ni en Europa ni en América Compréndelo Yo te necesito Pero también quiero protegerte Catalina, sabes que voy por América Por la libertad de América Debo confesarte que pensé en una expedición Comandada por ti En el Pacífico de Norteamérica Pero mis consejeros me dijeron que no, me lo prohibieron Dicen que Rusia nunca obtendría Rusia obtendría la estatura de liberadora de hombres Del mundo, de la humanidad El idealismo no encaja con la política real Son sueños, Miranda No es la realidad Las realidades son parte de los sueños De las ideas Sobre todo de la idea de la libertad Que ha derrumbado imperios Civilizaciones Catalina, no tengo tiempo que perder Te entiendo Te entiendo Aunque pienso que Que no es el tiempo para tu sueño ¡Gracias! 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 El santo oficio. ¡Oh! ¿Qué significa esto? ¿A dónde crees que vas, Miranda? Al palacio de la reina Llegó correspondencia de España Ahí se testifica que no existe ningún conde de Miranda Y también se le informa que ya usted no es coronel de los ejércitos De su majestad, el rey de España No voy a responder esas oposiciones ridículas No reconozco autoridad en ustedes Y si van a hacerme preso Será sobre mi sangre ¡Arréstenlo! ¡Está allá! ¡Está allá, Pesumar! ¡A dónde no la zarina rusa que detengan esta pelea! Tenemos órdenes de la corona española de arrestarlo Las órdenes de España no cuentan en territorio ruso La Rusia no puede proteger a un traidor El conde de Miranda es un militado de la zarina Esto es un incidente en la diplomacia internacional ¡Es un atropello! ¡Yo soy un embajador! ¡Facete a Rusia! ¡O se van a sufrir a sus consecuencias! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces, Miranda? Hay que irse de Rusia Las cartas están hechas a Salim No le voy a dar la espalda a mi destino Miranda, ya saben que no eres conde Ni Amindra, ni Merof Hay que irse Miranda, a veces es mejor huir Sí, a veces es mejor huir Pero hacia adelante Regresamos a San Petersburgo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por recibirme, Catalina Quería contártelo todo Vengo a explicarte Vienes a decirme que no eres el conde de Miranda No hace falta Quería decírtelo por mi propia boca Quiero una audiencia con la Sarina Usted tiene que convencerla de recibirnos Vamos a pedir la extradición de Miranda Y Rusia no podrá impedirlo Lo siento, señor embajador Usted sabe que no hay un tratado de extradición Entre nuestros reinos Entonces, ¿por qué me recibiste? Quizás por curiosidad femenina O quizás por los intereses que pueda tener Rusia En una América hispana independiente Ya sabía de ti, Miranda Desde que estabas en los Estados Unidos ¿Me vas a ayudar? Quiero verte con el uniforme ruso Sueño Sueño verte defendiendo mi Rusia Y yo sueño con ponerme el uniforme americano Sueño con una patria Sueño con una patria con su propia bandera ¿Tiene hechizada la Sarina? ¿Tiene hechizada la Sarina? ¿Y ustedes, los hombres de Rusia, qué? ¿No van a hacer nada? La engañó Los engañó a todos Miranda no es un conde Ese ya lo sabíamos ¿Cómo dice? Cuánto lamento no poder ayudarte, Miranda Te mandé a pedir un pasaporte ruso Además, mandé a que te protegieran en todas las embajadas rusas No, no, no No la puedo aceptar No Tienes que aceptarlo Es mi contribución Para tu loco sueño Ese sueño que no se para Sueño loco no, Catalina Sueño grande Que te prometo voy a ser realidad Lo harás Sé que lo harás Quiero visitar tu América Conocer tu Caracas Ver con mis propios ojos Ese verde maravilloso que tiene tu valle Adiós, Catalina la Grande Donde quiera que esté Siempre estarás conmigo Te lleva a Rosy en mi corazón Te lleva a mi corazón contigo Entonces me imagino Que nunca más volvió a ver la general Porque que yo sepa Catalina la Grande jamás fue a la América ¿No es cierto? ¿No es cierto? No es cierto 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 Solicito Si Perdona Se hagas No, no, no. ¿Qué buscabas? ¿Quién eres tú realmente? No, no, perdón, perdón, querida. Es un traidor, Miranda. No, yo no soy ningún traidor, generada por el amor de Dios. Crea en mí, por favor. Descubrió la fuga, Miranda. Hay que matarlo. No, no, no. El generado se quedó dormido. Yo no quería molestarlo, no quería... Hay que matarlo, Miranda. Lo sabe todo. Hay que matarlo. Sí. Sí, ya sabes que vamos a escapar. Ya sabes que voy a escapar, muchacho. ¿Qué debas hacer contigo? Matarlo, Miranda, matarlo. Jura. Jura que no me de la taranza. Se lo juro, general. Se lo juro por nuestro Señor Jesucristo que no lo delataré. No, Miranda. No, no. Hay que matarlo. Hay que matarlo ya. Hay que terminar esta entrevista rápido. Pues, mañana escaparé. Escribe. Toda Europa sabía de mí. Mis enemigos no me dan tregua. Miranda. Francisco de Miranda. Un momento, por favor. Buen día, señores. ¿Es usted Francisco de Miranda? Lo soy. Sea bienvenido, su excelencia. Me temo que el señor Miranda está solicitado. Tengo que retenerlo. Usted no tiene que temer nada. El señor Francisco de Miranda está bajo la protección de la zarina de Rusia. Es diplomático o el imperio ruso. Gracias. Ven. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Necesito hablar con Miranda! Dígame, general. ¿Y ese moro? Mi asistente. Dile que se vaya. Salim. Quiero que seas muy sincero conmigo, Miranda. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por esta revolución? No entiendo la pregunta. Prusia pronto atacará. Este ejército de campesinos no podrá con el disciplinado ejército prusiano. Las fuerzas de la revolución son débiles. Están muy mal dotadas. Tenemos órdenes de defender esta plaza. Aunque tú y yo sepamos que todo será inútil. Aunque Francia sea invadida por Prusia y el rey vuelva al poder. Prusia no pasará. Para eso estamos usted y yo aquí, general. Para defender la revolución. Ahora sí me permite. Necesito fortificar el flanco oeste. ¿Qué le dijo el americano, general? ¿Aceptó? No. No aceptó, pero tampoco le dije nuestros planes. Creo que Miranda va a ser un problema para nosotros. Quiere decir que puede morir en acción, ¿no? Quizás. En cuando, en cuando, en cuando, en cuando. En cuando, en cuando, en cuando. Ver살� ¡Gracias! 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 ¡Gracias!